No me gusta, me están agrediendo. Estamos lidiando, Marcelo. No se opina de los cuerpos. No, menos de las papadas. Hay un zoom de trabajo y estamos todos medio postergaditos en las imágenes, no estamos muy bien. Lo que pasa es que Lucas tiene una foto de hace, cuando tenía 15, y le estoy diciendo que la cambie. No puedo cambiar la cámara, no me ando. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Johnny, buen día. Buen día, perdón por esta chiquilinada inicial. Sí, 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 ustedes son así de chiquilines. Sí, sí, sí. Dispersos y responsables. Sí, bueno, eso sí, tenemos 14 años. Bueno, para el año que viene pidamos algo más decente. Bueno, bueno, Maite, dale, con ese que tenés puesto tampoco. Y porque, querido, vos pones el aire, no sé, menos de congelar a la gente. Sí, casi un poquito de frío. No es cierto, Nelson, que así no se puede. Están ponchadas, Maite. Por favor, querida. Estamos aprovechando. Nelson con un poncho. ¿Cómo transpira? Sí, sí, sí. Pasa que usted, Nelson, tiene como un exoesqueleto todo el tiempo que es su traje, que lo protege las inclemencias. Yo me he visto como el presidente de Milay, dos camperas arriba. ¿Vos viste? ¿Vos viste? La celesquización. ¿Hace 40 grados si Milay sigue con camperas? ¿Ven que le avise, no? Estamos en verano. Estuvo con buzo el fin de semana. Todo terrible. Con capucha, todo en capucho. Es raro ver un presidente encapuchado. Sí, sí. Bueno, eso fue porque lo putearon, ¿no? Obvio. Sí, me parece que es parte de la estética que le está construyendo. Claro. Con remera deportiva, con capucha. Totalmente. Viste, Marcelo, qué cómoda victoria de Román Riquelme. Qué paliza le pegó al expresidente Macri, ¿no? Sí. ¿Querrá hablar hoy acá con nosotros? Y no sé, no habló todavía. Está Román, aunque sea para felicitarlo, Juan Román. Muchas gracias. Ah, muy bien. Un saludo a mi mamá. ¿Qué es, mamá? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, por supuesto, porque esto lo hicimos por la María. Ah. Por mis hermanos. Salvamos al club de la motosierra, así que estamos felices todos. Estamos bien. Sí. Qué paliza le pegó, ¿no? Le ganamos a Miley, a Macri. Sí. A los árabes. A los... A tu canal. A tu ex canal. Sí, también. Sí, sí. Que estuvieron haciendo campaña por Ibarra. Bueno, le ganamos a todos. Nos faltó ganarle a Fluminense, ¿no? Bueno, me gusta que usted solito lo diga. Todo no se podía. Claro. Yo le estaba por decir lo de John Kennedy, pero bueno, usted solito. Está perfecto. Está perfecto. Está muy bien. No, sí, fue paliza. La verdad que Macri me contaron que estaba... No estaba con el mejor humor ayer, ¿no? Porque había apostado... ¿Cómo sabemos si estaba afuera? Sí, sí, se fue. Lo dejó a... Lo dejó a Miley solo. Dejó a Miley que ponga la carita, ¿no? ¿Viste que al presidente lo... Lo insultaron un poquito en Boca, ¿no? Sí, horrible. Sí. Una barra brava era eso. Sí, sí, sí. Era una emboscada, te diría. Presidente Macri, ¿usted por qué no está acá para poner la carita? Tengo otros temas. Ah. Esto es un tema menor. ¿En qué anda, Mauricio? ¿Por qué se fue en un vuelo de Emirates, decían? De Emirates, no, perdón, de Tarkis. Se fue a Arabia. Porque estamos resolviendo cosas con la FIFA, así que esto de Boca... Ah, es menor para usted. Ya está. Ya está. Hoy se cumple un año presidente de nuestro campeonato. ¿Por eso? Claro. Celebrando con el Emir de Qatar, y bueno. Está muy bien. Pero no es mejor celebrar acá con la gente. Ah, es que sí. Pero... ¿Pero va a pasar a Navidad en Turquía o cómo es eso? A ver, los Emirates... Pero sí, porque es gente linda. ¿Vos ves todo? No. Da vuelta así, toda gente... Yo veo gente tapada, ¿no? ¿Va Papá Noel para esas latitudes? ¿Sí, Papá Noel o no? Cada árabe es un Papá Noel. Te regala lo que le pida. Hola. Te da lo que le pida. Tiene razón. Es otra cosa, ¿no? No estar a carro, termos... Está enojado. En vez de renos hay camellos, por ejemplo, ahí. Está enojado. Presidente... Son un poco tolerantes. ¿Y a qué atribuye Mauricio el triunfo inesperado por ese porcentaje del señor Riquelme? 13.000 socios por la ventana, metió. No, no. ¿Qué querés? Votaron 6.000 y no fue la diferencia. Ahí te cuento nada. Bueno, pero... Ah. Te comiste una paliza, Mauricio. No, pero uno ve... 65 a 35, maestro. ¿Está bien? No, no. Cuando no hay excusa, no hay. Bueno, está bien. Ahora van a ver lo que es bueno. Claro. Ahora despídense. No, no. Yo como hincha de River, fantástico. Yo estoy feliz. Despídense de todo. Yo estoy feliz. Mi deseo como hincha de River era que gane Riquelme, así que... Yo estoy muy contento. No lo veo a usted con la misma cara, ¿no? ¿Le pediste vos a Milley que vaya a votar, como dicen todos? Dije, poner la cara. Usted podría haber ido. Usted también podría haber ido a votar, ¿no? Sí. Yo no tengo claro si fue un gran año para usted o un año duro. Porque, a ver, no fue candidato. Muy buena la pregunta. Claro, depende cómo lo preocupa. Viste, tenés media biblioteca. Uno te dice, no fue candidato. Sus candidatos perdieron y no ganó en Boca. Y otros te dicen, no quiso ser candidato, sepultó a sus candidatos y se fue con Milley. Pero esto de Boca sí sería raro. Cosas buenas y cosas malas. ¿Y cuál sería la buena? La buena, verle chopelota a ventajita. Sin duda. Que Malena tenga que sacar los muebles de olivos. No sé si será verdad o mentira, pero qué lindo. Elijo creer. Elijo creer. Que haya llevado todos los muebles. Y que de golpe le digan, salí de acá, piruja. ¿Piruja? Le baste todo. Eso es maravilloso. Primero, ver lo destruido a ese, lo mejor. Ahora, lo otro, bueno, que Patricia no me haya consultado para ir con Milley, bueno. Bueno, pero usted no es el dueño de Patricia. Acá se mandan solo todos. Acá todos se mandan solos. Son todos autónomos. Pero, maestro, usted no es el dueño de la gente, ¿no? Ahí, ¿sabés qué? Estoy comprendiendo a papá. ¿A qué? ¿A papá? A Franco. A Franco. Siempre lo decía. Yo les di todo. Ustedes, filhos de diputados. Claro, bueno, pero esto no es una empresa, Mauricio. La gente es libre. Por eso estamos como estamos. Porque no es una empresa. Ah, perfecto. Es un país de termos, de gente que se manda sola. No digas. Entonces, bueno, ahí tienen a Riquelme, váyanse todos. No, no. Ojalá desciendan. No. ¿Cómo? Ojalá desciendan. No. Yo te dije, Luca, que estaba tan... Sí, sí, está. Está enojado. Está enojado. Pasa que, claro, la diferencia, Marcelo, fue amplia, ¿no? Amplia. Sí. Muy bien. Muy grande. Viste que ahora empiezan esos posteos de fin de año de balance. Sí. No, él... No sé qué pondrá él. Tiene cosas buenas, como dijo. Lo de Milei es bueno. Lo de Pato es malo. Lo de Larreta es malo. Lo de Boca es malo. Sí. Es un... Es un mix. Es un mix. Sí. Sí. No mal que perdió, o sea, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo, Javier? Sí, ahora me va a pedir algunos carguitos, pero bueno, o sea, digamos. Ah, para usted mejor que perdió. Bueno, o sea, digamos, hay veces que una derrota te, digamos, o sea, te pone en tu lugar el ego. Ah. Me parece que hay que aprender de eso. Perfecto. Sí. Ah, sí. Para Macri el tema ego es un tema muy importante. Es de lo único que habla. El ego de los demás, naturalmente, ¿no? No sabés, Marcelo. Marcelo me llama casi día por medio, digamos, o sea. Qué verdad eso que dice. Bueno, o sea, por eso te compadezco a vos cuando te manda WhatsApp, digamos, o sea, porque hay que saber manejarlo, digamos. Pero es verdad lo que dice Marcelo, que se fija mucho en el ego de los demás y no en el ego propio. Sí, claro. Por eso es bastante típico de la gente que se ocupa del ego, ¿no? Ah, bueno, está bien ocuparse el ego de los demás, pero primero tenés que manejar el propio. Sí, 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 sí. No. Sí o no. Pero no. No. Ok. No, manejar el ego propio es un tema muy complicado. Sí, pero sí, hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, te lleva puesto. No, bueno, qué sé yo. Es así, ¿no? El ego es tremendo, ¿no? Sí, sí. Hablando de ego, muy buena nota de Majul ayer a Luis Caputo. Dijo que el Ministerio de Economía va a devolver 600 autos. Lo quiero felicitar a Luis. Muy bien. Gran nota, la nación más. Qué bueno lo que dijo Caputo, ¿no? Luis que va a devolver 600 autos y se lo va a dar a... No es suficiente. Ah. Ah, mirá. ¿Ah? ¿Y qué sería? ¿Usted quiere un ajuste más grande y el ajuste que van a hacer? Ajustes y a ellos. Ah, ok. ¿Cómo sería? Que saque, que Dietrich le dé una bicicleta a Caputo. Ah. Que cargue la sube. ¿Usted quiere que Caputo vaya en Bondi al Ministerio de Economía? Sí. Por ejemplo, tome el 152. O sea, ni un solo auto que quede. Ya que él dijo, ya que él dijo, ¿cómo pueden subsidiar a mi hijo con el boleto de colectivo? Bueno, que pague él. Bueno. Que se tome el Bondi y él y que llegue un colectivo a él a la casa. Bueno, puede ser. Quiero ver la sangre de ellos, no la nuestra. Bueno, está bien. Está claro, está bien. Sí, es un poco exagerado. El tema de la pauta. Claro. Medio demagogo esto, ¿no? ¿Cómo, Román? Esta declaración un poco demagógica, ¿no? Me parece. Puede ser, ¿no? Yo igual estoy a favor de que la justa lo haga la política, ¿no? No hay que vivir del Estado, en ningún sentido. Dijo que vamos a atravesar unos meses complicados. Sí, muy duros. Ahora, vos pensás en la magnitud de 600 autos. ¿Qué hacían qué? Llevaban secretarios, secretarias, amantes. Cualquier cuatro de copas en el Estado tiene chofer y auto. Es increíble eso. Eso hay que cambiarlo definitivamente. Tampoco creo que sea el gran gasto, pero como gesto está perfecto. Uno por ministro y listo, ¿estamos ahí? Sí, ponele. Negociemos. Nueve autos. Ponele que vamos a negociar 20 autos. El presidente. La vice. Dos o tres más. Y los nueve ministros. Y listo. Listo, 20 autos. Listo. Ya está. ¿Para qué quiere el secretario o subsecretario, el asesor, 600 autos solo en economía? Está locura, sí, claro. ¿Para qué? ¿Para qué querés, no? Sí, sí, sí. Que se paguen el remis, que Carlitos haga los viajes. Ah, que hagan... ¿Cómo se llama? ¿Por qué no? Carl Pulling. Carl Pulling. Que comparto. Carlitos Pulling. Sí, sí. Va a estar chocho, Carlitos. Lo puede pasar a buscar a Marcelo temprano, tac, llevo un ministro. Pero. Te dejo acá a Marcelo en la radio. ¿Por qué no le ponés vos tu chofer? De paso, tenés un off, Marcelo, a la mañana y listo. No, no, no. ¿Por qué quieras usar el de Marcelo? Perdón, salto por Carlos. No, bueno, pero la figura es Marcelo, así que acá... Obviamente. No tiene nada, no. Los ajuste que los pague Marcelo. Claro. ¿Quién, yo? Sí, sí, sí. No sé por qué te meten... Porque yo la figura de la radio... Mi auto es privado. ¿Qué se mete con el auto que mi auto es...? Bueno, claro. Pero... Tenemos que hacer esfuerzo a todos. Menos yo. Tenemos que hacer esfuerzo a todos. ¿Cómo vas a estar en Punta del Este, Rey? ¡Rey! Espléndido. ¡Rey! Te dijo Rey. Te tiene un Rey, Luis. ¿Quién le responde esa madre? El Rey es fuerte. Perdón, Reini. Pero... Así es el periodismo Jean Pan. Claro. Periodismo Jean Pan. No, lo que pasa es que muda, creo que la observadora a Punta del Este. Está muy bien. Está muy bien. Están todos, ¿no? Viviana. El Negro Oro. El Negro Oro. Sí. Se están arrepintiendo, ¿no? Van a quebrar con los gastos. Está caro Uruguay. Dicen que está... Cada uno se paga su gasto. Acá habría que preguntarle al Negrito lo que pidió para ir allá. No va a laburar, me imagino. ¿Qué pidió Negrito? Desayunar langosta. ¿En serio? Ah, pero hay que bajar negro. Claro, es cara la langosta. Estamos en modo austero. Sí. Yo tengo... En mi casa tengo unas langostitas. No. No, no. Pero yo le digo al negro, en serio, hay que ajustar, negro. Pero no es algo... Yo estoy en Uruguay. Está bien. Bueno, pero una tostada... No vivo esta realidad. No, bueno, pero los fondos vienen acá, negro. No sé. Por algo llamaron al número uno. ¿A quién? A mí. Ah. Sí. Ah, ok. Ah, no, está muy bien. Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo está todo con Marcelo? ¿Con qué Marcelo? Con nuestro Marcelo, con nuestra estrella. Ah, con Tinelli, pensé que... No, no, el uno, el uno. No, no, no. Te hicieron... ¿Cuántos años hicieron el pase? Sí. ¿Eh? No, pero nos separamos de como un acuerdo. ¿En serio? Sí. Trece. No, no, nos separamos, nos separaron a la fuerza. Sí. No, lo echaron a Marcelo. A mí me echaron, sí. No fue de como un acuerdo. Y cuando me echaron, nadie dijo una palabra, ¿no? Oh, nada. Lucas, Lucas, Lucas. Me gusta Quilombo. No, no me gusta Quilombo. Un caballero no tiene memoria, no me acuerdo. ¿Cómo? Un caballero no tiene memoria, no me acuerdo. Dice que no se acuerda, Marcelo. Qué caradura. Sí, sí, cuando me echaron, este, festejaron, ¿no? Ah, qué feo. Las mañanas son nuestras, decían, ¿no? Venite a mi radio, Marcelo. No. No, no, ya está, Luis. No puede estar todo el tiempo. No, 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 no. A ver, la historia es la historia, ¿ok? ¿Te la cuento, Johnny? Sí. Sí, Marcelo, contá. Bueno, dale. ¿Referís que no? Dale. ¿O prefieren este? No, sí, contá. No sean miedosos. Contá. Son miedosos que son acá. Contá, Marta. Atención, Portales. No, no, no. Una historia vieja, además. Además, este, pasaron 15 años, digamos, esto no tiene nada de novedad, pero es la verdad, este, cuando a mí me echaron, a ver, este, fue un acto, fue un hecho de orden de persecución periodística, digamos, fue una echada por razones, este, competitivas, por razones editoriales, por razones, este, artísticas, o programación, razones políticas, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, este, es más, esa radio fue, entre otras cosas, comprada para echarme, ¿no? Porque, si quieren, no hablo más. No, ¿por qué? No, por favor. Estamos escuchando, ¿no? Porque el entonces dueño de la radio había presentado durante muchos años, aproximadamente 10, una enorme resistencia a echarme. Si ustedes van a hacer ese silencio. No, no, pero es verdad. Estamos escuchando, Marcelo. Estamos escuchando. Es verdad, Daniel, vos hacías resistencia para que no lo echen a Marcelo. Por favor. Y todos los que se han vuelto, pues, antiquirneristas fanáticos y radicales, en ese momento, todos se callaron la boca, incluido al negro. Basta, Maite. Cuando digo todos es todos. Todos. Basta, Maite. Cuando digo todos es todos. Yo lo traduzco. Es Oro, Feynman, este, y tantos otros, ¿no es cierto? ¿Para qué te metiste ahí, vos? ¿Cómo es ahí, Maite? ¿Salí de ahí, Maravilla? Salí de ahí, Maravilla. Salí de ahí, Maravilla. No reguemos más de enano. Está bueno porque es un lindo quilombito de fin de año, Marcelo. No hay noticias ahora. Estamos a 18 de diciembre, más. Sigue hablando, por favor, Marcelo, seguí. Daniel Haddad contó públicamente, posteriormente, y los contó, contó detalles tremendos en un libro que escribió el recientemente fallecido pobre Edi Zunino, detalles que ni yo conocía. Yo conocí muchos detalles sobre aquel momento, porque yo era parte del problema, digamos, pero no conocí todos los detalles, ¿no? Que los terminó revelando después Daniel Haddad, ¿no es cierto? De las tremendas presiones que él sufrió, y que ambos sufrimos, de parte de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, de los dos, para que me saquen de la radio, bajo diversos argumentos. Hasta que finalmente la presión fue tal que la radio fue vendida, entre otras cosas, para echarme, ¿no? Cosas que ocurrió al poco tiempo. Esa echada, que fue una de las más vistosas, digamos, de mi carrera de echadas y de salidas y demás, con excepción de los medios de comunicación tradicionales, los diarios, no sé, Perfil, La Nación, Clarín, etcétera, generó un ruidoso silencio de muchas de las personas que luego se convirtieron en antikineristas radicalizados, ¿no es cierto? Y por supuesto, tardíos, ¿no? Es divertido el antikinerismo tardío, ¿no? Pero eso ocurrió en aquel momento que fue muy dramático porque fueron circunstancias muy complicadas. Sí, perdón, Johnny. No, 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 te estoy escuchando atentamente, Marcelo, totalmente. Sí, sí. Así fue la historia, ¿no? Ajá, ajá. Silencio de radio. Silencio de radio. El festejo, ¿no? Todos se volvieron, este, acomodados, digamos, a las circunstancias. Así es esto, digamos, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es cierto. ¿Cómo, Maite? Que es cierto, ya lo dijo Carmen Barbieri, chicos, esto. ¿Qué dijo Carmen Barbieri? No hay amigos en este ambiente. Somos tan hipócritas en este medio. Yo no pretendo que haya amigos. Lo que pretendía es que exista algún principio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tampoco. Pero tampoco. Se ve que no. O sea, alguna convicción tenés que tener con independencia de la amistad o no amistad, digamos, ¿no? Brilló por su ausencia. Cualquier cosa que opine va a ser... Primero no le importa a nadie lo que yo diga. Segundo, no. Cada palabra acaba de ser usada en tu contra. Aparte me muero de ganas de preguntarle más cosas a Marcelo, que tirenón. Ya tiró, ya está, ya está. Última semana. Última semana. Cosa que es innecesario. 18 de diciembre. Pero, perdón, esto no es ninguna última semana. No. ¿Qué es última semana? No, termina el año, Marcelo. Termina el año, Marcelo. Ya está. ¿Y qué tiene que ver eso? Y ya está. Está el espíritu navideño acá flotando. Vienen papá Noel, los reyes. Ya está. Ya está. Ya terminó el año, Marcelo. A mí las navidades, a diferencia de las personas normales. No, pero ya está. A mí las navidades me entristece. Ayer estaba mirando a mi pobre angelito, Marcelo. Ya están pasando mi pobre angelito. Si vos estás bordizado a ese nivel, qué sé yo. ¿Qué tengo que ver yo? Ya está. Pero pregúntá, Lucas. Pregúntá. No tengo problema. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Ya está, ya está. Pasa, pasa, Marcelo. Ya está. Vamos, ya cambiamos de tema. Ya está. Ya está, ya está. Hagámoslo en folletines. Hoy ya tiraste este aire tierra. Vamos por barrio. Mañana damos dos, tres nombres más. Pero no hay ningún aire tierra, es la verdad. No, ya sé, pero bueno. ¿Qué sé yo? No hay ninguna novedad. No, está bien. Daniel, ¿ya está o mañana la seguimos? Que sea en capítulos. No, pero Daniel tuvo un gran mérito. A ver, Daniel tuvo un gran mérito en esta historia. Es un fenómeno, Daniel. Es un fenómeno. El nivel de resistencia. Te aguantó todo lo que pudo. A Miguel, perdón, a Daniel le balearon un restaurante. Uf, claro. Y tiraron la antena de una radio. Eso es muy serio. Muy grave. Eso lo hablamos varias veces. Pero escúchame. En el cumpleaños de la mujer, ¿no? Sí. Y yo me sentía muy responsable de eso. Porque obviamente el problema ahí era yo. Tremendo. Tremendo. No, de eso me acuerdo patente. Sí, sí. Le balearon. Creo que era un restaurante en Pilar, ¿no? Estaba el cumpleaños de la mujer y... Bueno, después se tiraron a la puerta. Prendieron fuego a una antena también, ¿no? O algo de eso. Voltearon abajo. Voltearon una antena. Esto, aparte, no fue hace tanto. ¿Qué años estamos hablando? Sí, fue hace 10 años, Marcelo, un poquito más. No, más, más, más. Más, 15 años. Quinerismo, tenía que ser, ¿2011, 2010? Sí, yo me... Sí. ¿Estaba vivo Néstor? Sí. No sé, me parece que... Si estaba vivo Néstor, fue antes de 2010. Me parece que fue después de la muerte de Néstor. Me parece, ¿eh? Y a mí me echaron de la 10 en 2002, fin de... Y bueno, ahí, 2000 y 2011. Exactamente. Sí, para mí fue después de la muerte. Después del 54% de Cristina. Claro, fueron por todo. El envalentonamiento. Claro, y estaba ahí el muchacho comprando. Claro. Compraba lo loco. Exactamente. Claro, claro. Quería comprar Telefe también. Sí, claro. Rudy Ulloa, ¿de acuerdo? Que quiso comprar Telefe y no pudo. Por eso, a veces me parece que la resistencia, digamos, la perspectiva crítica hacia el kirchnerismo, que tenía realmente mucho valor, no fue con Alberto Fernández. No, vos decís, había que hacerla ahí, en ese momento, cuando ellos tenían poder posta. Cuando Néstor Kirchner tenía, a ver, en el 2004, había que ser antikirchnerista, ¿eh? En el 2004 no había nadie antikirchnerista. Y bueno, Fontevich es yo. Vos, claro. Punto. Y Perfil. Perfil yo, punto. Sí, sí, sí. Y La Nación un poco, también. El diario de La Nación. El diario de La Nación. No, sí, acordate, escribano, ¿no? La figura de Néstor Kirchner embobó hasta Luis Majul. Bien. Luis. ¿Están hablando? ¿O no? Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Última semana. Yo creo que ya estábamos, ¿no? ¿Qué opina, Luis, de lo que están diciendo? Gran embobado. No, está bien. Vos y yo íbamos a hacer el reportaje a la Casa Rosada, ¿eh? Oh. Así que, bueno. No saquemos pecho todo ahora, ¿eh? Yo le hice dos reportajes, uno de los cuales terminó con un portazo. ¿Sabías eso o no? La del portazo no me la acuerdo. ¿Cómo fue la del portazo? Qué fuerte. Bueno, yo tuve una entrevista que compartí con Oscar González Oro y con Néstor Kirchner. Sí. Fue terrible. Donde todo el mundo, en ningún terreno terrible, fue para mí. No basta, Marcelo, por favor. No basta nada. Qué sé yo, qué basta, qué. Era muy venal, Néstor. ¿Sabes cómo era la historia, no? El Kirchner te daba un reportaje y te obligaba a ir a la Casa Rosada. Sí. Y te sentaba en una mesa y sentaba delante de la mesa 25 tipos, 30, que se reían de las preguntas. Sí, me contaste. El método. Se burlaba, ¿no? Se burlaba. Entonces yo decía, dígame, presidente, ¿qué opina de...? No, pero era para reproducir el clima del page de las nueve. ¿Qué opina del caso Skanska, por ejemplo, no? Entonces el tipo, en vez de contestarte, mirá lo que hacía, era diabólico, ¿no? Miraba a la clase que lo rodeaba, que eran todos ministros, y decías, mirá la pelotude que me pregunta a este tipo. Claro, te humillaba, te humillaba. Te humillaba, claro. Te humillaba, exactamente. El caso Skanska, gran investigación de Carlitos Russo de perfil, que vos nombrabas recién. Claro. Vos también con tus preguntas, Marcelo. La verdad, qué gana de joder, ¿eh? Entonces, hubo uno de esos dos reportajes, que fue un caso de los dos reportajes, fue tan hostil, para conmigo, el comportamiento de Kirchner, de Alberto Fernández, y de la claque que los rodeaba, que estaba compuesta básicamente por ministros que hacían de claque de un psicópatra. ¿Qué estaba? ¿Julio Bárbaro ahí? ¿Quién estaba? Estaba hasta Julio De Vido sentadito ahí. Ah, claro. Rafael Bielsa. Julio se acuerda, ¿no? Usted, Julio Bárbaro, ¿no se acuerda? Yo no participé. Ah, no, si era el confer. Rafael Bielsa, ¿cómo se moría de risa de las reacciones de Kirchner con mis preguntas? En un clown. Normal, en un clown, exactamente. Claro. Entonces, en el segundo reportaje, dije, a ver, ¿cómo hago yo para expresar mi malestar? ¿No es cierto? Yo me sentía una hormiga ahí, solo, ¿entendés? Claro, claro. Porque, por supuesto, el señor Oro se reía de las preguntas que yo hacía. Y decía, a mí, pobre, con diciendo, mirá, qué perroso de él te pregunta este, perdoname, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, a ver, ¿cómo hago para expresar mi malestar? Viste que uno cuando tiene ansiedad de... ¿No te pasa, Johnny o Lucas, que te da por... que tenés ánimo de manifestar de alguna manera tu malestar? Sí, sí, de alguna forma lo manifestamos, Marcelo. No, no, siempre nos va bien, a veces... Yo empecé a relojear la puerta. Sí. Dije, uy, mirá esa puerta. En las puertas, esa entrevista ocurrió... ¿Cómo te gustan las puertas a vos, eh? No, porque esa era una puerta angosta, pero muy alta. Ah, ideal para el portazo. Ideal para el portazo. Entonces, estábamos sentados, el reportaje ocurría... ¿En Olivo fue esto, no? No, no, no. Ese reportaje fue en la oficina del jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández, que era parte de esa claque inaceptable, ¿no? Bueno, siempre fue un gran chupamegas, Alberto. Y respetuosa, ¿no? Sí, gran. El reportaje decía, a ver, mirá esa puerta, yo me levanto y le pego un portazo, ¿no es cierto? Fantasiabas con eso. Bueno. Entonces, empecé a sacar la cuenta, digo, me levanto, digo, hasta luego, y ¡pumba! Le pego un portazo en la Casa Rosada. Y viste que hay momentos en donde uno no puede parar. Y no, la pulsión es tremenda. Tiene que realizar el resultado de la imaginación. ¿Vos la nota la terminaste o te fuiste antes de terminarla? No, se terminó, se terminó. Ah, se terminó. Ah, bien. Entonces, este, me levanté, dije, señores, hasta luego, agarré la puerta y ¡fah! Le di un visible portazo. Ah, bien fuerte. Lo hiciste. A la tarde me llama Alberto Fernández. Esto nunca lo conté. A ver. Viste. Graben. Teníamos que llegar a ese punto. Ahora, ¿no les interesaba la historia? Ahora no se los pido. Ahora no. Ahora nos interesa más. Ahora nos interesa más. Teníamos que llegar a ese punto. ¿Y? Reivindicame, Marcelo. ¿Qué dijo Alberto? ¿Qué dijo? Ningún reivindicame, ¿no? Parece que te va a hundir, ¿eh? No, parece que te va, tío, te coloca. ¿Y lo atendiste? Por supuesto. Ah, yo no lo hubiera atendido. Ahí está, ahí está llamando Alberto, ¿verdad? Vamos a ver la conversación. Sí. Hola, Marcelo. A ver. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Eh, bueno, viste cómo es Néstor. Fue bastante parecido. Ya hacía eso en Santa Cruz. Me dice, el presidente Kirchner te pide disculpas. Ah, claro. Hizo lo mismo que con Alfonsín. Ah, ¿cómo no? Me dice. ¿Y por qué me pide disculpas? No, porque fue una cosa incómoda. Él entiende que se pasó, que se yo. Porque a vos te respeta, me dice. No como a la nata, que lo odia. Ah, también. Perfecto. No, no, esto habla bien de la nata, por supuesto. Sí, si te odia Néstor, está bien. Obviamente. ¿Y qué? ¿Tu respuesta? Claro. Pues nada, le dije, bueno, cómo no, hasta luego, gracias. Ah, bueno. Ah, bueno, claro. No rompiste todo. Claro, claro. ¿Y qué iba a decir? Está bien. No, está bien, está bien. Te pidió disculpas, por lo menos te pidió disculpas. Eso no está mal. Bueno, pero pasa que un disculpas es como creíble. Sí, protocolar. Protocolar, claro, claro. Para que no explote todo el otro día. Porque yo no sé qué pasó, porque dentro de la oficina donde ocurrió el reportaje quedaron todos. Yo me fui, pero quedaron todos, ¿no? Claro. Estaba Kirchner, estaba Alberto Fernández, estaba La Tlaque, estaba Oro, ¿no? Yo no sé qué pasó ahí. No, no pasó nada. Ya. Debido dijo... Yo me lo imagino, yo me imagino lo que pasó ahí. Debido dijo, qué lástima que se fue. Sacó un billete y se empezó a abanicar con un billete de 100 dólares. Este loquito, qué sé yo, mirá cómo reacciona, qué carajo se cree. Qué sé yo. Bueno, hoy cayó con todos, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Me gusta esta historia en folletines. No, ya está, yo creo que ya. ¿Vos querés que siga mañana? No, mañana hay que salir. Perfecto. Bueno. Perdón, Lucas, ¿no te animás a preguntar? No, sí, me animo. Dale, ratita, dale. Te cuento una cosa. O sea, está sonando la música de Carlitos. 10 y 16. El pase está terminando. Lula nos prohibió, nos puso un bozal. Legal. Sí, legal y discursivo. Así que si querés continúo mañana. Voy a ir con una lista de preguntas picantes. Nos imponen el saludo a Carlos Pagni, Marcelo. Vos sabés cómo es esto, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día. Bueno, acá Javier dice, por favor, está a punto Caramelo para pincharlo un poco y que salte el Marcelo Hombre Bomba. Pero ya saltó bastante. Yo creo que hay que dosificarlo, decirle al amigo. Acá piden que siga hablando. No, pero ya habló bastante. Ya está. ¿Qué más? Dije algo, ¿falté a la verdad? No, no, Marcelo, no. No, el negrito oro estaba manejando un carrito de golf en Punta del Este, acaba de chocar contra un árbol, pero tranqui. Hay que soltar todo. Estaba en el hoyo 4. No hay que guardarse las cosas. Hace mal guardar al techito. Hice moriato para... Hace mal al techito guardarse las cosas. En realidad, Ordo debiera contar su relación con Julio De Vido. Sería un aporte a la historia de la actualidad argentina. ¿Sí? ¿O no? Por favor. Sí, Carlos. Ampliando, ¿no? Sí. No, me interesa ahora. ¿Cómo te quiero, Marcelo? No, es una estrecha. Yo quiero decir que... Material para Odisea de hoy. Chiste, chiste. Sí. Bien. Dale, Carlos. Amamos a los novarios. Se vino para acá y se llamamos a los novarios. Arranca, Carlos, arranca, dale. Qué bárbaro. Roberto dice, buen día, Carlos, gente linda. Un rapidito y mañanero, dice. La hija le dice a la madre, mamá, ¿me podés explicar cómo se coloca un condón? Ah, bien. Bien. Eh, bueno, hija, esas cosas las sabe tu padre. Eh, bueno, mañanero, pregunta. Mamá, ¿y ahora qué? Papá me dijo que si él supiera cómo se pone, no estaría preguntando. Claro. Claro, solo está.